Axel, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, bien, todo bien, gracias. Bueno, ¿y qué análisis, qué consideración tiene de este presupuesto? ¿Es un presupuesto de ajuste que va a dejar liberados aumentos de tarifas para el año que viene? Mira, Gato, es un presupuesto... Primero una pastillita sobre la reunión. La verdad es que yo hice más o menos 10 preguntas y lo clásico que tiene esto es que algún funcionario había pasado con Prat-Gay y en lugar de responder las preguntas, incluso traté de ser lo menos polémico, por decir así, porque necesitábamos respuestas y la verdad es que, bueno, hicieron la de siempre. En el momento de responder, habló muy breve, no respondió ninguna de las preguntas, pero no solo las mías, sino las de los representantes de diputados y mandó alguna chicana, alguna frase que tenía preparada, porque incluso cuando yo estaba hablando trató de interrumpirme para decirla, pues se ve que él se la habían guionado. O sea que no hubo ni cruces ni chicanas, hubo nada más un ministro, dos ministros que no respondieron ni una sola de las preguntas que había y yo creo que eso tiene que ver con la naturaleza del presupuesto y con la maniobra que está preparando el gobierno. Hay una obligación por ley de presentar el 15 de septiembre el proyecto de presupuesto, pero hay cada vez más rumores y yo creo que está casi confirmado que van a tratar de que el presupuesto no sea discutido en el Parlamento. Bueno, ya lo dijeron que lo quieren analizar con la nueva conformación de la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre. Bueno, yo una de las preguntas que hice fue esa y bueno, no la respondieron, después habló, creo, sí, Mazot, diciendo que yo dije que nunca había pasado y él dijo que en 2006 y creo que en algún momento de 2011, o sea cuando ellos tenían mayoría y no nos dejaron aprobar el presupuesto que éramos nosotros gobiernos, que no se había aprobado, claro, no se aprobó en todo el año, y lo de 2006 ni siquiera era año electoral. O sea que iríamos a una elección con otra mala noticia, digamos, pospuesta para después, porque eso ha pasado con los tarifazos, ha pasado, bueno, con el tema del dólar que también está pendiente de resolución, la tensión cambiaria para después de las elecciones, o sea una nueva devaluación probablemente, y así sucesivamente. Con respecto al presupuesto, esto yo creo que ellos no lo quieren discutir porque son todas malas noticias, es un presupuesto de un muy fuerte ajuste, donde hay algunos maquillajes contables y de presentación para que no se vea, donde está el ajuste, de hecho, escuchaba, bueno, a Esper, ayer creo, pero algunos más, algunos reclamándole que muestren bien cómo van a hacer ese ajuste porque ahí hay como una especie de tensión. Al electorado, a los votantes de octubre, les quieren decir que siguen con este presunto gradualismo y que no va a haber ningún problema. A los prestamistas que les reclaman ese ajuste, le quieren decir, no, el ajuste lo vamos a hacer. Entonces, en esa tensión, la verdad que no pueden hablar, por eso el ministro, los dos ministros, alguna chicana y silencio a radio para no responder la pregunta. Ahora vamos al contenido del presupuesto. El contenido del presupuesto plantea un ajuste abiertamente porque teóricamente el déficit al que van a llegar este año, que es bastante más alto que el que había en 2015, donde ellos pataleaban porque el déficit era imposible, porque se cubría con emisión, bueno, el déficit creció muy fuerte en 2016, en 2017 va a terminar también más alto que 2015, y en 2018, teóricamente, ese déficit, que sería de 4,2 puntos del PBI, el déficit, el valor del déficit, lo van a tratar de bajar un punto, eso es lo que plantean. Esa es la primera mentira, porque la verdad que este año el déficit fue el que fue porque entró el blanqueo y porque no pasaron algunas cosas que el propio gobierno de Macri prometió y también dejó para el año que viene, por ejemplo, algunos aspectos de la movilidad jubilatoria y de la reparación histórica, algunos aspectos de lo que tiene que ver con la reducción de los impuestos a la soja, que las retenciones que piensan seguir haciéndolo el año que viene, es decir, ellos tienen prometidas ciertas cosas, ciertos cambios que harían que si, hubieran pasado este año, el déficit hubiera sido mucho más grande, como de 6 puntos. Entonces la verdad es que lo que uno ve ahí es que el ajuste va a ser mucho más grande, porque el año que viene sí van a entrar estas novedades y sin embargo van a bajar un punto del déficit. Dicho sencillamente, se viene un ajustazo de como 2 puntos y medio del producto. ¿Cómo lo van a conseguir y cómo lo maquillaron? Bueno, están planteando que el gasto en todos los rubros prácticamente, en algunos rubros que ya conocemos, no va a crecer ni con respecto a la estimación de inflación que están poniendo ahí, que es de 15%. Recordemos que este año, porque han también mentido con las estimaciones de cómo le va a ir a la economía, entonces plantean poca inflación y muy alto crecimiento. Entonces, en base a eso, dicen que va a crecer la recaudación. Estiman esa recaudación más alta y después los gastos lo mueven con esa inflación. Fui muy técnico, lo digo claramente. Partidas como lo que tiene que ver con industria, el Ministerio de Industria, la función de industria del presupuesto, la lectura del presupuesto se hace por funciones, cae en términos reales, aún con la inflación que ellos están... Ahora, Axel, lo que le interesa a la gente y al bolsillo, digo, ¿esto prevé también aumento de tarifa, como se está viendo diciendo? ¿La quita de subsidio va a ir que aumente el boleto de colectivo, por ejemplo? Ah, sí, viene una fase destructiva de los aumentos. Te digo, ese es el otro tema que creo que lo llevó al Ministro a no contestar, o a chicanar, que es que mi cálculo da, más o menos, y ya lo he visto en algún diario también, y nadie lo desmiente, un 50% más de aumento en ciertos servicios, como es el caso de la luz. Entonces yo le decía al Ministro, miren, ustedes aumentaron hasta ahora 900% la energía, la electricidad, en buena parte de la provincia de Buenos Aires. Y ahora van a ser un 50%, parece poco, pero no es así, Gato, porque es un 50% sobre el 1.000 que ya aumentó. Entonces es el 1.600% de Arangúrez. Lo que plantea este presupuesto es la finalización de aquel plan que originalmente habían planteado. Obviamente no me contestaron, no contestaron qué significaba eso en términos de todos los aumentos que hay previstos en el presupuesto, pero ahí lo tienen que mostrar, tienen que mostrar el resultado, pero no la composición. No dijeron, pero mi estimación es que, porque también son de transporte, viene un aumento de boletos en transporte, prácticamente retiran los subsidios. O sea que viene un aumento de boletos que algunos hablan de 10, de 11. Todo eso es un secreto que tienen guardado con 7 llaves, digamos, pero acá con el presupuesto uno puede espiar por la ventana. Es un feroz ajuste y un feroz tarifazo. Y por último, Axel, analizar también un poquito con el tema de ayer de la renovación que ha hecho el Banco Central de las LEVAC y el monto ya en billones. Digo, ¿hasta cuándo esto se puede sostener en el tiempo sin que impacte en la economía? Mirá, Gato, impactar en la economía ya está impactando de una manera permanente porque toda esa masa de LEVAC que tienen, que allá tuvieron que renovar una tasa casi de 27%, ha dado lugar al negocio financiero y especulativo más grande del mundo. Lo dicen las agencias internacionales. Si usted tiene un dólar y quiere tindiar, llévelo a la Argentina que le pagan 27 y además toma un seguro de cambio y obtiene una ganancia que no se obtiene en ningún lado del mundo. Por eso Argentina creo que fue la segunda plaza de máxima financiera con este tipo de operaciones. Pero esa tasa de interés altísima tiene otros efectos laterales. Uno es que obviamente también cualquier empresario local, cualquiera que esté pensando, no la clase media, digamos, a la que esa tasa de interés le pega en la espalda, pero porque... y bueno, y a los sectores populares también, porque el crédito para consumo está carísimo, culpa de esta tasa de interés que está muy por arriba incluso de la inflación. No sirvió para bajar la inflación y lo que hace es generar una tentación, un canto de sirena permanente que desvía fondos que podrían ir a proyectos productivos. Siempre que la tasa de interés estuvo tan alta, lo que generó fue desindustrialización, porque conviene mucho más que comprar una máquina con un destino incierto de rentabilidad, porque la verdad es que no hay consumo. Entonces la verdad que cualquier proyecto productivo ya tiene problema de rentabilidad, por eso están cerrando fábricas. Imagínate, ayer contaba Bogato también el cierre de esta fábrica en la provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces ¿quién va a venir a embatir esas zapatillas en la Argentina si los que la hacen la están cerrando? Los textiles lo mismo, juguetes lo mismo. Hay rubros que han sido tremendamente volteados, que tienen que ver con la producción industrial, casi todos, y que ninguno recupera, porque ninguno, más allá de esos presuntos brotes verdes, ningún rubro, recuperó todavía los niveles de 2015. Tu pregunta es cuándo va a explotar. La verdad es que ya está haciendo efecto muy nocivo al esquema distributivo, productivo, al empleo en la Argentina. Lo que pasa es que en realidad para el tema de la impagabilidad preocupa más la cuestión de los dólares que los pesos. Porque siempre ha habido, incluso tienen emitido, vos preguntabas ayer, yo vi un ratito el programa, tienen emitido un billón de dólares, un billón de pesos del BAC, uno y doce ceros. O sea que es un número más grande que toda la base monetaria, o sea que todo el dinero en circulación. Es una cosa demencial, la verdad. Y esto no lo hacen para parar la inflación, sino que sostiene un negocio financiero, y como ayer también lo decían los diarios, aunque el gobierno trató de ocultarlo, esto es para evitar corridas cambiarias. El que tiene saldos ociosos o lo pone en dólares o lo pone en interés elevado. Entonces le dan una tasa cada vez más alta. De hecho vos vas a ver, Gato, que siempre antes de una renovación mueven un poquito el dólar, como pasó esta vez. Como diciéndole al gobierno, mire, usted paga la tasa de interés que tiene que pagar o nos vamos a una estampilla del dólar. Y eso sí es un peligro inminente. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Bueno, Axel, gracias como siempre. Te pido por favor que te quedes dos minutos en línea privada. Bueno. Gracias. Axel Kicillof, ex ministro de Economía.